bienvenidos a la información aquí en nuestro canal noticias de última hora estos son nuestros titulares iván duque se prepara para un conflicto con venezuela semana dio a conocer la compra de 24 f16 a eeuu por parte del gobierno colombiano y duque también busca adquirir radares de última generación para la defensa aérea del país porque colombia está en desventaja a nivel aéreo y tecnológico con venezuela ya les contamos demandan a nancy pelosi en eeuu por pedir que se quitaran los poderes al expresidente durante su día final del mandato el abogado del expresidente ganó partida a sus detractores que querían arrebatarle el título honorífico por hacer parte del equipo del expresidente el reconocido periodista y presentador de fox news tucker carlson puso en advertencia a los estadounidenses sobre los riesgos que puede presentar los cambios de joe en el ejército y que no debía ser debilitado sino estar listos para luchar y ganar el fiscal de texas ken paxton lidera el contrapeso a las políticas del gobierno azul y dice que hay medios institucionales para contrarrestar el socialismo radical en el país resolución del partido republicano dice que el expresidente es el más grande en la historia de los eeuu los invitamos a que se vayan hasta el final del vídeo y nos apoyen con un like si les gusta este contenido suscribirse a nuestro canal y activar la campanita roja de notificaciones arrancamos la información noticias de hoy en tu canal noticias de última hora 24 horas de información atención amigos porque en las últimas horas se ha reconocido que el gobierno del presidente iván duque en colombia cerrará la negociación para la compra de 24 aviones de conflicto para la renovación de la fuerza aérea en el país así lo debe a conocer en medio digital semana y esto sería la razón porque en cualquier momento si hubiera algún conflicto entre colombia y venezuela el país no estaría en la capacidad de responder ya que sus aviones están prácticamente obsoletos para el medio semana la advertencia es real por parte de venezuela además porque detiene a su aliado y nombran a nicaragua la injerencia de cuba y esto desventaja a colombia en nivel aéreo siendo considerable y según ese documento el país no podría tener la efectividad frente al poder aéreo que posee el país petrolero además de otros apartes que dice que colombia actualmente se encuentra en desventaja estratégicamente ante la flota de superioridad aérea más representativa de la región con los su 30 mk2 o los cazabombreros sucoi que posee venezuela y que se los suministró rusia esta flota que ha tenido recuperación significativa pasando de tener una aeronave disponible en 2017 a 12 en febrero del 2021 asimismo por el apoyo ruso se estima que al finalizar este año cuenten con 16 aeronaves listas lo cual consolida al país venezolano con superioridad aérea en la región citó semana en el documento de las fuerzas militares así como lo están escuchando amigos ante esta situación el gobierno de iván duque prepara el cierre de esta negociación para los próximos meses y tiene que ver con la compra de 24 aviones de última generación que le permitirían al país estar blindados ante cualquier advertencia que venga del extranjero y los aviones serían proporcionados por los eeuu por un valor de 4 mil 500 millones de dólares y estamos hablando que la compra sería por los f-16 y su sistema de equipos sofisticados para un conflicto aéreo a gran escala y este acuerdo se pagaría en el lapso de 7 a 10 años por el gobierno cafetero y al parecer las negociaciones van a buen puerto porque según el medio colombiano la administración de joe tiene buenas relaciones con iván duque y por eso han dado prioridad a esta petición del gobierno de colombia para reemplazar los cafir que son 23 en total que tiene la fuerza aérea y que están obsoletos y tienen más de 30 años de uso y porque ya están fuera de producción por lo que saldría muy costoso la repotenciada de estos aviones y sus respectivos mantenimientos pero como dato adicional el gobierno colombiano contempla atención la compra de equipos para la defensa aérea y que ya está en conversaciones con suecia francia y españa ya que los radares que se requieren deben ser de mayor capacidad en el caso de alguna advertencia internacional en el caso con venezuela para ser interceptada y eliminada inmediatamente según la fuerza aérea colombiana en este documento colombia no puede darse el lujo de perder esta capacidad defensiva y disuasiva ya que el costo económico de no tenerla podría ser muy superior frente a una agresión al no estar en la capacidad de proteger los activos estratégicos de la nación citó semana en el documento reservado también recordemos que en el 2019 el diputado chavista pedro carreño advirtió al país cafetero asegurando que ante una invasión de eeuu a venezuela los sucois estarían en bogotá en 11 segundos ya que entre las ventajas que poseen estas aeronaves rusas están su autonomía de vuelo y gran velocidad que pueden alcanzar los 2350 kilómetros por hora pero muchos analistas de los medios indicaron que si bien esta afirmación del chavista era exagerada un sucois se tardaría media hora en llegar al espacio aéreo de la capital colombiana teniendo en cuenta que de caracas a bogotá hay 1400 kilómetros de distancia además que el mismo nicolás dijo hace pocas horas que los equipos de la fuerza aérea del ejército deberían estar apuntando a objetivos específicos en colombia en el caso de alguna intromisión de la fuerza militares en la frontera lo que daría pie a un inminente conflicto entre estas dos naciones la aviación militar de venezuela cuenta con uno de los arsenales de combate aéreos más importantes e imponentes del continente sudamericanos y de lejos supera la capacidad de combate aéreo colombiano no tanto por la cantidad de aviones o helicópteros sino por el potencial tecnológico con el que cuentan sus aeronaves del gobierno petrolero recordemos que gracias a las negociaciones de hugo chávez sólo en el año 2008 a venezuela llegaron 24 aviones sukoi su 30 mk2 estos aviones de origen sino ruso cuentan con uno de los esquemas tecnológicos de combate más fuertes que todos y es considerado una de las herramientas más poderosas y efectivas en el momento alcanzó una velocidad de 2.120 kilómetros por hora o sea demoraría menos de 20 minutos en llegar a bogotá despegando desde caracas tiene un costo unitario de 45 millones de dólares y un costo operativo de 75 mil dólares por hora en vuelo es decir 220 millones de pesos colombianos por hora de vuelo los sukois en venezuela por otro lado tendría un sistema de neutralización de raderas enemigos incorporado lo que le permitiría arremeter electrónicamente a cualquier aeronave enemiga venezuela es el único país del continente americano que posee este avión la fuerza aérea colombiana tiene 121 aeronaves de ofensiva en sus filas es decir que supera casi por el doble a la cantidad que tiene venezuela en aviones de combate sin embargo al contrastar el rendimiento el costo el equipo la antigüedad y la naturaleza de estos aviones la ventaja absoluta se la lleva venezuela indudablemente el avión de combate más costoso que hay en la fuerza aérea colombiana el iai kafir cuesta menos de la mitad es decir 4.5 millones de dólares que el avión de combate más barato que hay en las filas de las fuerzas militares venezolanas además con lo que se compra un suko y ruso se pueden comprar 10 ial kafir de israel de otra parte en noticias de eeuu muchísima atención demandan a la presidente de la cámara de representantes nancy pelosi la demanda en cuestión para la presidenta de la cámara nancy pelosi tiene que ver con la llamada hecha en el 8 de enero al jefe del estado mayor conjunto para exigir quitar el poder que tenía el expresidente para apretar el botón no ar en ese momento analistas internacionales consideraron esta petición como perversa y actualmente la están demandando por esta decisión de la presidenta de la corporación el medio getaway pondi informó esta semana que el grupo de vigilancia conservador judicious walls presentó esta semana una denuncia en base a la ley de libertad de información el grupo conservador pidió al departamento de la defensa que le suministrara toda la información de la comunicación vía telefónica que sostuvieron tanto la pelosi como el jefe del estado mayor conjunto mark miller esta demanda se presentó ante el tribunal del distrito de los estados unidos en el distrito de columbia luego de que el departamento de defensa no respondiera a la solicitud de libertad de información que fue puesta el 11 de enero del 2021 este grupo también solicitó todos los registros de la llamada telefónica con el general mark miller y la pelosi la solicitó también incluye todas las transcripciones y llamadas así como las grabaciones hechas entre estos dos funcionarios entre el primero de noviembre del 2020 y hasta la fecha la representante pelosi admitió haber tenido contacto con el jefe del estado conjunto aduciendo que habría tenido contacto con mark miller en una carta dirigida a los demócratas diciendo que había hablado con él para ver qué precauciones podrían tomar y aduciendo que un presidente inestable en esta ocasión estamos hablando de expresidente y que estaba en la casa blanca iniciara hostilidades militares e ingresara a los códigos de lanzamiento para causar caos y apretar el botón estas acusaciones expresadas sin fundamento por parte de la pelosi no son tan preocupantes pero según el director de judicious walls presenta otro precedente más preocupante ante la democracia de los estados unidos tom fiton dijo que la descripción que hizo la pelosi con miller de ser cierta siento mal precedente en los estados unidos a nivel legal si esta descripción resulta ser cierta aduce que dar una orden al jefe del estado mayor conjunto del ejército requeriría de una orden presidencial y lo hizo sin ella lo que causa total indignación en aquellos que creen en la justicia y en las libertades en los estados unidos y están a la espera de una pronta respuesta por parte de las autoridades competentes amigos ustedes creen que la presidenta de la cámara de representantes abusó de su poder en esta situación dando una orden sin la respectiva autorización presidencial espero sus comentarios en el vídeo de otra parte de la información amigos de noticias de última hora se ha conocido que detractores del abogado del expresidente le habrían solicitado a la universidad de nueva york que le quiten el título honorífico otorgado por la entidad llamado john fisher college que fue hecho en 2015 por su papel desempeñado con todo lo que pasó el 11 de septiembre y esta petición obedecía por su participación en el escenario del 6 de enero antes de los hechos en el capitolio por lo que la universidad decidió llevar esto a una votación dentro de las directivas y esto respondió la universidad de nueva york lo que supone una victoria para el abogado del expresidente el colegio se enorgullece de respetar las opiniones expresadas por todos dentro y fuera de la comunidad fisher el asunto de rescindir un título honorífico está dentro del ámbito de la junta de los síndicos de la universidad al igual que la autoridad para otorgar la distinción dijo la junta después de extensas deliberaciones de la junta la junta votó hoy sobre la rescisión del título la decisión de otorgar un título honorífico o rescindir un título honorífico requiere una mayoría de dos tercios de la junta lo cual no se logró es decir no se tomarán las medidas respectivas por su parte el middlebury college de vermont revocó en enero un título honorífico que le habrían otorgado al abogado del expresidente y por lo cual no se detalló el motivo de la decisión seguimos con noticias de eeuu pero nos vamos para el estado de texas allí se está formando una historia importante amigos de noticias de última hora que la está desarrollando el fiscal general ken paxton escuchen bien este funcionario estatal ha dicho que promete usar todos los medios que estén a su disposición de manera legal para hacer un control total a los planes del nuevo gobierno azul y así garantizar que la administración demócrata cumpla con adherirse al estado de derecho así lo dijo él estamos hablando de ken paxton que tiene la obligación de hacer cumplir la ley en el estado de la estrella solitaria publicando publicado en un artículo de opinión además afirma que todos los estados en el país tiene la obligación de ejercer los controles necesarios en contra del poder ejecutivo dado que actualmente en el escenario en que se encuentra eeuu el poder de la cámara y el senado están controlados por los azules esto dijo el fiscal recientemente en fox news me enorgullease liderar el camino de texas al proporcionar el contrapeso necesario a los demócratas de extrema izquierda que nos imponen políticas que son sumamente radicales escribió paxton en un artículo de opinión publicado en fox news el sábado ken paxton quien comenzó a servir como fiscal de este estado en el año 2015 ha estado a la vanguardia en la defensa de los derechos constitucionales y la integridad elec y se ha mantenido como baluarte contra las políticas progresistas de izquierda que según él dañan a la nación una de esas áreas a las que paxton ha prestado mucha atención es el tema de la política en la frontera con méxico el artículo de opinión del fiscal general de texas indica que es probable que el presidente azul enfrente más desafíos del estado en la estrella solitaria posiblemente de otros estados liderados por republicanos durante el mandato del expresidente los estados liderados por demócratas presentaron 126 demandas contra su administración según un rastreador de litigios mantenido por el doctor paul no let profesor asociado de ciencias políticas de la universidad de market y mucha atención porque en noticias de el expresidente atención el partido conservador del estado de alabama en estados unidos va a presentar una resolución enmarcada al expresidente como uno de los presidentes más grandes y efectivos que ha tenido la república de los estados unidos así lo está revelando nueva época señores esto ya fue aprobado por unanimidad y allí según lo que expresa el partido declaran al expresidente como uno de los presidentes más grandes y eficaces de la historia política del país norteamericano y esto fue presentado la noche del sábado en mar a lago la resolución dice lo siguiente mucha atención considerando que el presidente fue uno de los presidentes más grandes y efectivos en los 245 años de la historia de esta república dice la resolución en honor al expresidente al principio el presidente puso al pueblo estadounidense y al trabajador estadounidense en primer lugar en todas sus decisiones políticas luego continúa mencionando otros logros de el 45 presidente como la operación war speed la reducción de impuestos más grande en la historia de los estados unidos y la retirada del ttp y el nafta reemplazándolos por el usmca la resolución básicamente sólo habla de la grandeza del expresidente como hizo grande a estados unidos nuevamente y espero que otros sigan su ejemplo dijo a fox perry hooper miembro del comité ejecutivo del partido estatal de otra parte el reconocido periodista y presentador de fox news tucker carson puso en advertencia a los estadounidenses sobre los riesgos que puede presentar los cambios de joe en el ejército y que no debía ser debilitado sino estar listos para luchar y ganar lo dijo en su programa de televisión allí el periodista tucker carson menciona el impacto que el presidente estaba imprimiendo en las fuerzas es de lejos uno de los más importantes y esto lo dijo enfáticamente el presentador a joe un ejército débil significa que no hay país y punto y según el presentador tucker carson las prioridades de la nueva administración están lejos de favorecer al ejército y están más enfocadas en identidades y apariencias y no en lo fundamental haciendo referencia el presentador en la fabricación de chalecos y otros temas similares y dijo que todos dependemos del ejército para defender a nuestras familias y defender a nuestro país y dijo esto en la televisión joe no lo ve encontrar a los mejores del seals a los mejores pilotos militares a los mejores infantes en cambio dice el presentador que se ocupa joe de las políticas de identidad y eso no está bien y fue duro con el azul diciendo que esa era la peor clase del abandono del deber de un presidente además dijo que joe se ve más pendiente de la cirugía de los soldados y que esto no hace a eeuu que sea más seguro según el presentador y en otro dato importante dice que los estándares militares del pentágono son muy pocos sólo por los intereses azules comparado al expresidente que reconstruyó al ejército y los acuerdos alcanzados en el medio oriente por parte del empresario y expresidente ustedes qué opinan amigos los invito para que me deje un like en el vídeo para que se suscriba a nuestro canal muchas gracias por el apoyo recuerde dejar su comentario en la cajita de respuestas dios los bendiga a todos en sus hogares y nos escuchamos en el próximo vídeo con más información en nuestro canal noticias de última hora para ustedes